Caria Paraguay, el remate de Tacuara, GOOOOOOOL! Se reanimió Tacuara, carajo! Caria Paraguay! GOOOOOOOL! Ay, 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 gol de Paraguay! GOOOOOOOL! Dios mío, Dios mío, no puedo creer, gol de Paraguay! ¡GOOOOOOOL! 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 El Ejército Nacional, no deja sacar los heridos! Siendo las 10 y 22, tenemos varios heridos aquí, esto es lo que, lo que quiera el Gobierno, lo que ha pasado... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡MAC!!! Ey Señor, colabore! ¡Señores del Ejército! Hay delegaciones de Naciones Unidas, OEA. más derechos humanos, personería jurídica. ¡¡¡¡Diócesis de Tumaco!!! ¡Hagán la verificación! ¡Gracias!